Ella es las seis veces campeona olímpica en natación. Es la estadounidense Megan Romano, quien visitó Colombia con el fin de incentivar a los jóvenes que se destacan en esta disciplina. Me dedico a viajar por el mundo haciendo conferencias e inspirando a las personas para que hagan las cosas mejor y superen sus sueños. Me dedico a ser más rápido. Me dedico a ver sus metas. Nunca se rindan. Muchos atletas pierden, pero nunca escuchan nada sobre eso. Perder está bien y hay que aprender de eso. Y otra cosa que siempre les hablo es que sigan sus sueños, no se rindan. Siempre hay dificultades, pero hay que seguir adelante. Según esta campeona mundial de la natación, quien estuvo en el club militar, transmitir sus conocimientos es lo más gratificante para su vida. No hay nada como esa sensación de representar a tu país, ponerte la bandera en tu gorro y competir por algo más grande que tú. Yo nado por mí misma, para sentirme bien y ser feliz. Megan Romano continuará recorriendo el planeta con un solo mensaje. Si tus hijos quieren nadar, déjalos nadar. Porque no hay mayor satisfacción en la vida que cumplir los sueños.